Muy bien, hola gente, ¿cómo están? Vamos con la clase 13 de visión de la Unki. Hoy vamos a ver una continuación, sería una expansión de los temas que vimos en la clase pasada, el modelo pinhole y cómo aplicarlo a una forma sencilla de fotogrametría. Los temas que vamos a ver hoy son empezando por lo que es la idea de una cámara oscura, que es lo que motiva después a formular el modelo pinhole. Después cómo eso se relaciona con una transformación proyectiva, que ya la vimos en la clase pasada. Cómo aplicarla para construir una bird's eye view, o sea una vista de ojo de pájaro. Y un workflow que nos sirve para hacer fotogrametría, que incluye dos pasos. Uno de calibración de los parámetros de fotogrametría y otro de tomar medidas, que son justamente el objetivo de la fotogrametría. Las referencias de estos temas son básicamente cualquier libro de visión, porque es un tema muy común, es un tema elemental que está en todos lados, el modelo pinhole. Yo les recomiendo el de Forsyth Ponce y después está el libro de Corke. El libro de Corke es un poquito más ingenieril, un poquito más aplicado y muestra ejemplos más visuales. Este de Ponce está bien explicado y bien redactado, pero por ahí se pone un poco más matemático. Después la documentación de OpenCB. Como además de que vamos a estar usando OpenCB, la documentación tiene una explicación ahí con las fórmulas y todo. De hecho yo saco un poco de ahí. Entonces les recomiendo que si tienen alguna duda o no se acuerdan las cuentas, pueden ir directo a esta documentación que además de tener la matemática, tienen al lado las funciones que vamos a usar. Y después, bueno, Wikipedia porque es, como les digo, un tema muy común y muy básico, así que está en todos lados. Bueno, empecemos con el modelo de la cámara oscura. Una cámara oscura es una cajita cerrada a la cual no le entra luz excepto en un puntito, un agujerito que se hizo con un alfiler, por eso después el modelo se llama pinhole, agujero de alfiler. Entonces la luz solo puede entrar a esta caja a través de este agujero. Y lo que termina pasando es que los rayos de luz que salen de los objetos, que siguen líneas rectas, porque la luz sigue líneas rectas en este modelo, se proyecta sobre el lado de atrás de la cámara oscura formando una imagen. Entonces este es el modelo de la cámara oscura. Implica entonces una cosa, que tenemos un agujero chiquitito por donde pasan los rayos de luz y la luz no pasa por otro lado. Entonces este es el centro de la cámara, el agujerito. Y después que los rayos de luz siguen líneas rectas, esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa es que todo esto va a parar, los rayos de luz colapsan, se proyectan sobre un plano, una pantalla que está detrás del agujerito. Ese es el modelo de cámara oscura. Entonces tenemos acá el agujerito pinhole sería este. Entonces tenemos primero una pantalla opaca. Una pantalla opaca que no deja pasar la luz excepto por el agujero que tenemos acá. Después acá atrás tenemos la pantalla. Donde se proyecta la luz. Y acá afuera justamente es donde vamos a tener los objetos. Acá afuera está el mundo. Entonces imagínense que tenemos nuestro árbol. Así. Este árbol, la luz que sale del árbol, viaja hacia el agujero pinhole, el agujerito de alfiler. Y lo atraviesa. Me encanta porque yo quería hacer líneas rectas, pero esto va a ser difícil. Bueno, vamos a hacerlo a mano. Entonces la luz viaja en línea recta, pasando por la única entrada posible que tiene la cámara oscura, que es esta, y se termina proyectando acá, sobre la pantalla. Entonces, nosotros queremos modelar cómo es este proceso. Entonces vamos a empezar a ponerle coordenadas a todas estas cosas. Empecemos por ponerle coordenadas a los objetos del mundo real. Entonces vamos a poner el origen de coordenadas acá. Esta va a ser la coordenadas a los objetos del agujerito pinhole. Y la coordenada Z, perdón, el eje Z indica lo que se llama el eje óptico, eje óptico, de la cámara. Que es básicamente para dónde está apuntando la cámara. ¿Está bien? Bueno, entonces acá en el mundo real tenemos que los objetos tienen sus coordenadas, ¿no? Este punto está en sus coordenadas X, Y, Z. No estoy mostrando la coordenada Y, por supuesto, porque estoy haciendo un corte plano. Entonces solo estamos en esta gráfica que estoy mostrando solo la X y la Z. Bueno, pero tenemos estas coordenadas Y, Z es la que indica más o menos la distancia a la cámara proyectada sobre el eje óptico. ¿Bien? Bueno, entonces un punto de donde se genera la luz, en este caso la copa del árbol, por ejemplo, tiene sus coordenadas X y Z. Entonces ahora me pregunto qué tamaño va a tener, o mejor dicho, sobre qué punto de la pantalla se va a proyectar una fuente de luz que en el mundo real está en estas coordenadas. Y bueno, para eso tengo que averiguar esta posición. Entonces vamos a crear unas coordenadas sobre la pantalla para describir esto. Entonces vamos a poner que acá vamos a tener una coordenada nueva que se llama X'. Y el valor de X' donde cae este punto, bueno, lo voy a sacar por semejanza de triángulos, ¿no? Fíjense que este ángulo es opuesto a este ángulo, opuesto por el vértice. Entonces yo sé que este triángulo formado por X y formado por Z es un triángulo semejante a el triángulo de X' y esta otra distancia de acá, que todavía no la presenté. ¿Cómo se llama esa distancia? Bueno, vamos a ponerle un nombre. La distancia desde el agujerito pinhole a la pantalla, vamos a llamarle D. Entonces, por semejanza de triángulos, yo sé que X' es AD, ¿no? El cateto menor con el cateto mayor, que tiene longitud D, es igual a lo que X es a Z. X sobre Z. Bien, entonces si yo me preguntaba cuánto vale X', bueno, entonces lo único que tengo que hacer es despejarlo acá. Vamos a poner X' es igual a X sobre Z por D. Listo. Por una cuestión de semejanza de triángulos. Acá ya empezamos a ver uno de los elementos que van a estar siempre presentes cuando se hable del modelo de formación de imágenes, que es esto de dividir X con Z. Siempre se van a estar dividiendo. Básicamente lo que va a estar pasando es que si yo tengo un punto que está más lejos, más lejos en Z, ¿no? Más lejos, pero a la vez tiene una coordenada X mayor. Entonces imagínense que en vez de estar acá, está por acá. Si está en la misma línea, va a dar el mismo valor de X'. Veamos, naturalmente, nadie se sorprende. Lo que está lejos y es grande, se ve igual que lo que está cerca y es chiquito. Esa es la interpretación. Entonces, el hecho de que los puntos en 3D que están afuera de la cámara oscura, flotando, digamos, en el mundo físico bidimensional, se tengan que proyectar sobre una pantalla que es 2D, que es bidimensional, colapsando, digamos, una de sus dimensiones, de 3D paso a 2D. Entonces, eso se hace dividiendo por Z, que es una de las cosas que aparece todo el tiempo. Por eso, el modelo de cámara oscura y por lo tanto el modelo de formación de imagen no es un modelo lineal, porque ya tenemos que si las coordenadas iniciales eran X y Z mayúscula, como tengo que dividir X, una de sus coordenadas, por la otra coordenada, y esto ya no es lineal, ¿no? Una coordenada divide otra, esto no es lineal. Bueno, así que tenemos eso. Bien, eso es averiguar la posición en la pantalla, ¿sí? Y esto es en la pantalla. Pero nosotros ya tenemos algo un poquito más sofisticado, no tenemos solo una pantalla, tenemos un chip CCD, un sensor digital, ¿no? Este, un CCD que está puesto acá atrás, en la parte de atrás de la imagen, lo que vendría a ser antes la pantalla de la cámara oscura, ahora en realidad es un CCD. Un CCD. Bueno, ¿y cómo modelo eso de tener un CCD? En vez de poner un X', yo tengo que empezar a pensar en otros términos. Tengo que pensar, por ejemplo, que tengo los píxeles, o sea, los microsensores, y cada uno tiene su tamaño, ¿no? Imagínense que este segmento de acá es uno de los microsensores y tiene tamaño lambda, ¿no? Un tamaño en micrones. Cada uno de los sensores que componen al CCD es un píxel y tiene de ancho lambda micrones, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo así un montón, un montón de píxeles. Estos son los píxeles que conforman la imagen. Y yo voy a usar una coordenada nueva que no es X', sino que es U, de acá para acá. Lo voy a usar al mismo eje de recién, U. ¿Ok? Y que tiene el 0 acá, tiene el origen de coordenadas por acá, y crece, siempre es positivo, para allá. Entonces, ¿cómo hago para pasar de X' a U? Tengo que ir, tengo que hacer esto, pero ver qué pasa en el CCD. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo calculo el valor de U? Que acuérdense, está medido en píxeles, ¿no? A partir de X'. Y bueno, yo sé que mi CCD va a discretizar la distancia física en base al tamaño de cada uno de los píxeles. El tamaño físico real, ¿no? El tamaño en el chip de silicio ocupa cada uno de estos sensores. Entonces, U, primero que nada, va a ser igual a X' dividido lambda, ¿no? O sea, si tengo que los chips son más anchos, ¿no? Entonces, de repente, el valor de U me va a dar más chiquito. Básicamente eso. Y después, la otra cosa es que necesito correr el origen de coordenadas. X' tiene el 0 acá. Acá tiene el 0, ahí. Justo abajo del agujerito pinhole. Mientras que la cámara siempre tiene el 0 corrido, ¿no? Al origen de la matriz, ¿no? Entonces, lo tenemos acá, de este lado. ¿Cómo hacemos para correr esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es... Ah, pará, encima me estoy dando cuenta que tengo el signo mal. Acá, U apunta para un lado y X'. Perdón, vamos a hacer al revés. Para no confundir, vamos a hacer que sean paralelas. Entonces, vamos a poner U aumenta para allá. ¿No? La coordenada U sobre la imagen. Y tiene el origen acá. Esto es U igual a 0, está de este lado y corre hacia la izquierda. ¿Bien? Perfecto. Entonces, así no tenemos problemas de signos. Y al fin y al cabo son convenciones, ¿no? Para qué lado leer la matriz y esas cosas. Bueno. Ah, y bueno, y me falta lo que les decía. Correr el origen. ¿Cómo hago? Y bueno, me tengo que fijar acá cuánto vale este punto. Y este punto le vamos a llamar CX. O sea, es el punto que medido en píxeles indica dónde cae el eje óptico. El centro óptico. CX es el centro óptico. ¿Bien? Entonces, lo único que tengo que hacer es sumarlo. ¿Bien? U es igual a X' sobre lambda más CX. El lambda este se ocupa de convertir estas coordenadas físicas en coordenadas de píxeles. ¿No? Que son como unas unidades ficticias. ¿No? Y después el CX se ocupa de correr el eje óptico a donde corresponde. Bueno, puedo reemplazar X' por lo que tengo acá. ¿No? ¿Qué me da esto? Me da X sobre Z de sobre lambda más CX. Bien. Perfecto. Ya estamos terminando de modelar todo el tema de la cámara oscura. Pero hay una cosa que está pasando. Que si bien yo se los acabo de explicar en dos pasos. ¿No? Primero proyectar a la pantalla física que está a una distancia D. Y después convertirlo a píxeles. En realidad nosotros solo vemos el resultado final. Solo vemos U igual a X sobre Z, D sobre lambda, más CX. Esto es lo que nosotros vemos al final. ¿Sí? Y en realidad no sabemos ni D ni lambda. Ninguna de las dos la conocemos. El CX sí. O sea, ¿dónde está el centro óptico? Sí, es algo que podemos ver de alguna manera cuando vemos la imagen final. Pero si solo vemos la imagen final no sabemos D ni sabemos lambda. O sea, las cámaras que nosotros usamos no le estamos abriendo y mirando a ver el chip a dónde está respecto al centro de la cámara. No lo vemos. Y de hecho no nos vamos a dar cuenta si D es más grande pero lambda también y por lo tanto se compensan. O si D de repente es chiquita porque es una cámara muy compacta. Pero el fabricante a propósito hizo que los microsensores sean también más chiquitos. Entonces se van a compensar esas cosas. Y lo único que nosotros podemos aspirar a conocer es el cociente de D y lambda. No las dos por separado. Solo el cociente que están fusionando las dos cosas. Entonces no podemos tener información de las dos de manera independiente. Bien, entonces a lo que quiero llegar con todo este razonamiento es que si bien yo les acabo de explicar el modelo de la cámara oscura como partiéndolo en dos. Uno que involucra la D y otro que involucra el lambda. En realidad nosotros solo vemos el resultado del cociente de ellos. Entonces es mucho más fácil pensar esto de una manera más compacta donde no separemos esto en dos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a llevarme esto para un costadito. Vamos a ponerlo por acá. Chiquitito. A ver, ya. Lo voy a poner así. Y en realidad nosotros lo que sabemos es que pasa esto. Y a este cociente, ¿no? Y a este cociente, tenemos X sobre Z. Y el cociente de D sobre lambda lo vamos a fusionar en un solo parámetro que se va a llamar F. ¿Sí? Que normalmente se lo llama la distancia focal. F minúscula. Por más que se lo llame distancia focal como si hiciera referencia a la distancia física que hay entre el chip y el centro óptico. En realidad está mezclando también el tema del tamaño de los píxeles lambda. Entonces, bueno, dependiendo de qué documentación lean o qué librería usen, puede ser que le cambien un poquito el nombre y la definición a esto. Pero sepan que por lo menos como lo estamos entendiendo nosotros, F significa lo que les acabo de explicar. Que es la mezcla de la distancia física real que tiene el chip al centro del pinhole. Y también, bueno, el tamaño de los píxeles. ¿Ok? Listo. Bueno, pero vamos a separar esta cuenta en dos. Una primera cuenta, donde vamos a ponerle un nombre nuevo, digamos, a estas cosas. Ya no voy a usar la misma anotación. La primera es decir que x' es x sobre z. Y la segunda es que u es igual a f por x' más cx. Y ahora estas dos cosas son un poquito más prolijas. Porque hay una primera parte que involucra todo el colapso de 3D a 2D. ¿No? Esta es la parte donde se proyectan las coordenadas tridimensionales a coordenadas bidimensionales sobre una pantalla. Pero todavía no metimos ningún parámetro de nada. O sea, todavía acá no aparece nada que involucre la cámara particular que estamos usando. Esto es algo que ocurre, entonces, en cualquier cámara. Siempre va a pasar esto para cualquier cámara, sea cual sea. Entonces, es prolijo tenerlo separado y tener una primera parte que hace esto de proyectar las coordenadas del mundo físico a una pantalla imaginaria. Que es una especie de pantalla que tiene como una distancia de, entre comillas, unitaria. O sea, donde es como que d vale 1 acá. Esto es, esto vendría a ser, lo pongo entre paréntesis, pantalla con d igual 1. Pongo entre comillas. Y entonces estamos sacando las X' que son las proyecciones sobre esta pantalla imaginaria que estamos armando. Y esta parte de acá es la que se encarga de hacer lo que yo lo pienso como una especie de rescaleo o cambio a coordenadas píxeles. Si, esto vendría a ser el cambio a coordenadas píxeles. Entonces tenemos una primera parte que es así y la segunda que es así. ¿Sí? Bien. Así que eso con respecto al modelo de cámara oscura. O sea, hay una parte entonces, en resumen de toda esta diapositiva, es que algo importante es la pérdida de la tridimensionalidad. ¿Sí? Con esta cuentita donde Z aparece dividiendo por una cuestión de semejanza de triángulos. Después que, si bien el sensor está a una distancia física de, y los píxeles tienen un tamaño físico lambda. En realidad, nosotros lo que vemos es solo el parámetro F minúscula, que le llamamos distancia focal. Y vamos a pensar todo el modelo de cámara oscura como que involucra estos dos pasos. ¿Sí? Este es, digamos, el mismo formalismo que les expliqué hace un rato. Este, solo que cambia un poquito la notación. Y así es como lo vamos a pensar de acá en adelante. Bien. Vamos a la siguiente. Modelo pinhole. Ahora sí, mirando OpenCV, esta figura sacada de ahí. Me faltó poner la referencia. Bien, acá ya estamos empezando a meter toda la tridimensionalidad y todo el lío. Lo primero que agregamos respecto a lo de recién es un cambio de coordenadas. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, un marco de referencia mundo. ¿Sí? Por ejemplo, X mundo, world, perdón, porque OpenCV está en inglés. X, W, Y, W, Z, W. Que en este marco de referencia es que podemos pensar que está este punto. Este punto está referido a este marco de referencia. ¿Sí? X, W, bueno, ¿Sí? El punto P mayúscula está primero definido acá. Lo primero que hay que hacer para aplicarle el modelo de cámara oscura. Fíjense que el modelo de cámara oscura está con el eje puesto en la cámara. Entonces hay que pasar de las coordenadas del mundo a coordenadas de la cámara. Esto es coordenadas... Ordenadas de la cámara. Oh, le voy a poner, si ya cursaron robótica, esto lo tienen que entender inmediatamente como la trama cámara. Y esto es la trama mundo. ¿Sí? Si no cursaron robótica, simplemente piensen que es una base de álgebra. ¿Sí? En álgebra lineal es la base del espacio, esto es lo que estoy diciendo. Entonces tenemos una base del espacio mundo. Y después la otra base que es el del espacio cámara. Y bueno, entre los dos hay un cambio de base. Eso es lo único que tienen que pensar. Entonces acá tenemos las coordenadas del mundo. Y vamos a convertirlo en coordenadas de la cámara. Cámara. Y este es mundo. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, haciendo una rototraslación. Y fíjense cómo está escrito esto. No debería asustarles, es parecido a las cosas que ya hicimos en la clase pasada. Entonces tengo el vector tridimensional que está posicionado en el mundo. Lo primero que hago es hacerle una rotación. Fíjense que esta matriz está escrita en bloques. Entonces tengo un bloque de 3x3 que es de rotación. Y eso es lo que se multiplica con el vector de coordenadas tridimensionales del mundo. Y después le sumo una traslación. Entonces esto que se ve acá es hacer una rototraslación. La primera parte es una rototraslación. Ah, me olvidé una cosa. Acabo de decir la rototraslación. Pantalla adelante para ver al derecho. Bien. Me olvidé. Fíjense que acá tenemos el modelo, perdón, el agujerito ojo de alfiler, ¿sí? De la cámara oscura que está mirando para afuera. Y la pantalla sobre la que se proyectan las cosas está detrás. O sea, está como... Sí, sí, detrás. Con un Z negativo. Está detrás del eje coordenada. Bueno, pero acá tuvimos que dar vuelta el signo de los ejes. Fíjense que el X de la cámara apunta hacia la derecha. Pero yo acá, para que el X' me quede con el mismo signo. Sí, que sería equivalente a dar vuelta el árbol proyectado para verlo también, este... Como lo vemos en el mundo real, tuve que poner el eje apuntando para la izquierda. Bueno, una manera de sacarse de encima eso es imaginarse que la pantalla, en vez de estar del eje coordenado para atrás, o sea, hacia la izquierda... Perdón, hacia la derecha y abajo en el dibujo, lo hago de adelante, para acá, ¿sí? Entonces, lo pongo de este lado y de ese modo, la variable X... Perdón, sí, la variable U y B, que me representan los ejes en la cámara, tienen la misma orientación que X cámara e Y cámara. ¿Sí? Es matemáticamente lo mismo. Es un cambio auxiliar, ¿sí? Que permite que después todo se vea un poquito más prolijo, en vez de tener que hacer esta proyección, donde las cosas se me dan vuelta por detrás de la cámara. Entonces, para que no se me den vuelta, fíjense, el objeto está derecho, la flecha azul está derecha acá. También la veo al derecho sobre la pantalla imaginaria. Bien. Así que, bueno, me había olvidado de eso. Pantalla adelante para ver al derecho. Menos mal que me anoté. Tenemos la rototraslación, que nos pone las cosas en el marco de referencia de la cámara. O sea, después de tener el vector azul en la trama mundo, yo le hago toda esta rototraslación y ahora tengo el vector rojo. Es este vector largo acá, que está referido ahora a la trama de la cámara. Y ahora sí estamos en condiciones de aplicar el modelo de cámara oscura. Entonces, el modelo de cámara oscura, ¿cómo lo aplicamos? Y bueno, yo tengo que agarrar X cámara y dividirlo por Z cámara. Y también a Y cámara y dividirlo por Z cámara. Y acá me apuré en escribir las ecuaciones y les hice mal. Qué mal se va. Ahora déjame pensar algo donde me equivoqué acá. Ah, este 1 está de más. Este 1 está de más. Y fíjense que acá tengo un vector que es de 3 por 1. Y acá tengo una matriz que es de 3 por 4. Mentira, este es de 4 por 1. Entonces, como resultado, yo tengo algo de... ¿Cuánto tiene que tener esto? 3 por 1. Entonces, este 1 de acá no va a la mía. El resultado de hacer este producto, entonces, me da el vector tridimensional en la trama cámara. Y para hacer la proyección sobre la pantalla imaginaria que está a distancia unitaria, para hacer esa proyección, lo que hago es dividir X cámara e Y cámara por el Z. A X lo divido en Z, Y lo divido en Z y obtengo X prima y prima. Y esto es lo mismo que notar este vector de tres componentes como poniendo un 1 acá y sacando como escalar que lo multiplica todo el vector al Z cámara. Entonces obtengo X prima y prima. Espero que se entienda claramente que acá X prima es X cámara sobre Z cámara y lo mismo para Y prima que es Y cámara sobre Z cámara. Espero que se entienda eso, no debería ser un problema. Bueno, y este es el primer paso. El de proyectar a la pantalla unitaria, solo que ahora le agregué la complicación de la rototraslación. Y el segundo es el del cambio a coordenadas píxeles. Entonces tengo el X prima y lo multiplico por esta distancia focal y le corrijo el centro óptico CX. Fíjense, acá en el dibujo está bastante bien explicado. El origen de la imagen está por acá. Este es el origen de la imagen. Entonces el haz de luz cruza nuestra pantalla imaginaria ahí. Y bueno, yo para sacar las coordenadas U y B, lo que tengo que hacer es usar el centro óptico y correr además en el punto principal, que es por donde pasa el eje óptico. El dibujito este es bastante didáctico. Bueno, bien. Hemos conseguido entonces las coordenadas en píxeles donde se proyectan los objetos. Bueno, todo esto lo puedo compactar en esta ecuación de acá. Acá tengo la rototraslación. Esta es la rototraslación. Y acá tengo escrita la parte del cambio a coordenadas píxeles. Tengo FX y FI, CX y CI. Escrito en forma matricial. En vez de separarlo así como hice acá, lo escribo en forma matricial. Entonces puedo escribir esta matriz M, que es de, ¿de qué tamaño tiene que ser esto? De 3 por 4. Me proyecta puntos en el mundo hacia la imagen. Esta matriz es de 3 por 4 y queda el parámetro libre S. Que es justamente la coordenada Z que se pierde. Es información de distancia a la cámara que se pierde. Bueno, proyección 2D, conversión a píxeles. Así que se entiende que el modelo pinhole se puede parametrizar con esta matriz M de 3 por 4. Y nos queda un parámetro acá libre, el S, ¿no? Que representa la distancia. Y por más que uno no sepa la rototraslación, perdón, uno en realidad lo que termina viendo como resultado final es la M. O sea, el producto de la parte de conversión a píxeles y de rototraslación. Y ya que estamos, no me tengo que olvidar de ponerle nombres a estas cosas. Hay una parte entonces de todo este proceso que involucra, que se llama, bueno, que involucra los parámetros extrínsecos. Y después lo otro que involucra los parámetros intrínsecos. ¿Por qué la diferencia de nombre? Extrínseco hace referencia a todo lo que es afuera de la cámara. Entonces acá están los parámetros de posición de la cámara respecto al mundo. Que bueno, depende en dónde están las coordenadas del mundo, qué sé yo. Son algo que no depende exclusivamente de la cámara. Mientras que lo intrínseco hace referencia a los parámetros constructivos de la cámara. Básicamente el fabricante, el tamaño, el CCD que le puso y esas cosas. Entonces son los parámetros que están en esta matriz de acá. Y que no cambian, por más que la cámara yo la ubique en otro lado. Si a la misma cámara yo me la llevo a otro lugar, va a tener las mismas distancias focales y el mismo punto principal. CX y CY, obviamente. Entonces la parte intrínseca es la parte de la cámara que no cambia. Mientras que la parte extrínseca es la que puede cambiar según, bueno, si la cámara se está moviendo o lo que sea. Así que bueno, tengo esas dos, estas dos partes que hacen a la matriz M. Que toda la matriz M es la que me sirve para hacer la proyección de 3D a 2D. Bien. Déjenme ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, proyectando de un plano la imagen. Esto ya lo vimos un poco en la clase pasada. Esto lo quiero reformular en base a lo que les estoy explicando ahora. Entonces lo que tenemos es que ahora vamos a usar el plano mundo, no 3D. Vamos a decir que ZWorld es 0. O sea, me voy a poner en un lugar donde yo tengo esta coordenada 0. Entonces, ahora voy a poder hacer que U y B los puedo escribir como M, que recuerden que es de 3 por 4, por el vector que es X mundo y mundo 0, 1. Esto lo expliqué después de la teórica del otro día. Y ya que estamos, bueno, lo estoy reformulando ahora. Entonces tengo un 0 acá. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, che, yo no estoy en cualquier lugar de la trama mundo. Estoy en un lugar donde Z vale 0. O sea, básicamente estoy sobre un plano. Imagínense que este es el Z del mundo para acá. Bueno, yo me voy a parar en este plano, en el suelo. Y como modelo entonces, en base a esta descripción, como modelo la descripción de puntos que estén en el piso a la imagen, la proyección de esos puntos. Bueno, primero tengo que poner el 0 acá. Y como esta M tiene 4 columnas, la columna que se va a multiplicar con el 0 es irrelevante. Entonces la puedo sacar. Acá podemos poner entonces una matriz nueva, que si la defino en bloques, tengo primero la columna 1 de M, después la columna 2 de M. La tercera columna no, no la voy a poner porque es la que siempre se multiplica por 0 y no hace nada. Y la cuarta, perdón, la 1, 2, la cuarta columna, ahí está, de M, multiplicada por XW y mundo 1. Y a esto le vamos a llamar H, esta H de 3 por 3. XW y W 1. Entonces, fíjense cómo ahora, a partir de el modelo pinhole, que es súper general, porque me lleva de 3D a 2D, el modelo pinhole con una rototraslación en el medio, con todo ese lío, ahora esto es 2D a 2D. Voy a reordenar un poco algunas cosas. Ah, lo voy a dejar ahí. Sí, esto es 2D a 2D. De X mundo y mundo a UV. Acá me falta algo, esto no es un 1, es una S, perdón. Y bueno, como ya se discutió en la clase pasada, H es de 3 por 3 y tiene 8 degrees of freedom, 8 grados de libertad. Entonces, si yo tengo coordenadas en el mundo y las quiero proyectar en la imagen, tengo que multiplicarlas por esta matriz de 3 por 3 y voy a obtener un vector de 3 por 3. No voy a obtener U y B, 1. Voy a tener algo, algo, algo. Tres componentes. Pero a U y B las consigo normalizando los dos primeros componentes que dan acá en este resultado. Normalizándolos por el tercer componente. O sea, esto me da U por S, B por S, S. Y así que este producto, lo que sea que me dé en estos tres números, los dos primeros los divido por el tercero y obtengo U y B. Eso se entiende, me parece. Cualquier cosa después pregunten, lo repasamos. ¿Qué más tengo que decir acá? Bueno, así que esta H me sirve para ir del mundo a U y B a la cámara. Pero también puedo hacer al revés. O sea, no me cuesta nada pensar de cualquier plano, que yo estoy proyectando de un plano cualquiera a otro plano cualquiera. Un poco de lugar. Entonces, una cosa que puedo hacer es pensar que estoy yendo de Bueno, perdón. Puedo hacer X mundo y mundo 1 por H esto es igual a Perdón, ¿eh? Ahí es lo que está parece que está grabando mal. Ahí es lo que está grabando mal. Bueno, voy a hacer de cuenta que no pasa nada. Bueno, y esto me da U, B, 1 multiplicado por S. Pero también puedo hacer al revés, ¿no? Ahora puedo hacer U, B, 1 multiplicado por la inversa de H y esto me da X, W, Y, W, 1 1 sobre S digamos, como y esto que está acá es como el nuevo es como el nuevo factor libre el nuevo parámetro que quedó libre ¿sí? Que hace las veces de S antes. Entonces siempre que yo quiera ir de un plano a otro bueno, puedo meter ahí una matriz de este de proyección de perspectiva que ya que estamos también se llama matriz de homografía ¿sí? Y que me sirve para ir de U, B a X, W o volver ¿bien? Vamos a algunos ejemplos con OpenCB bueno lo que les voy a mostrar es cómo usar esto entonces para hacer como algo muy elemental de fotogrametría primero tenemos que empezar por tener pares de puntos que sean conocidos tanto en el mundo como en la imagen ¿sí? en el plano físico al que quiero proyectar como en la imagen después con esos pares de puntos conocidos que estos son los puntos de calibración puntos de calibración vamos a estimar cuál es la matriz de proyección de perspectiva o la matriz de homografía usando esta función de OpenCB ¿sí? y nótense que yo había dicho algo en la clase pasada sobre qué función usar ahora vamos a usar otra distinta ¿sí? yo les había dicho que usen en vez de find homography que usen get perspective ya no hay que usar esa les sugiero esta porque la función find homography estima la matriz de homografía para cualquier cantidad de puntos la otra era solo tenía un límite de 4 creo con 4 puntos bueno una vez que tenemos la matriz vamos a aplicar la proyección sobre puntos nuevos usando esta función ¿sí? o haciendo la cuenta con numpy porque es una cuenta muy sencilla ¿no? es solo hacer un producto de matriz y después dividir y la idea de fotogrametría la podemos hacer ya teniendo en las coordenadas nuevas ¿no? y después bueno les muestro como hacer el warp de una imagen para que este que es es algo adicional ¿no? no siempre hay que hacer el warp pero bueno entonces vamos a al código bueno lo primero que vamos a ver es que yo saqué esta foto ¿sí? eh donde tengo coordenadas que marqué en el pizarrón las coordenadas las marqué ahí con fibrón ¿sí? y además les asocié fíjense que asocié con error ¿no? hice como una detección con error de este punto ¿sí? a esta coordenada que estoy graficando sobre la imagen que va a ser mi detección de ese punto voy a suponer que estos nueve puntos que están dibujados sobre la imagen son los puntos de calibración que voy a usar ¿no? y a su vez construyo puntos de calibración pero sobre el mundo usando una grilla aquí espaciada yo acá noté que en el pizarrón los puntos están separados 20 centímetros y 30 centímetros correspondientemente y que las coordenadas son x y por el pizarrón ¿no? o sea básicamente esto que acabo de dibujar acá son las coordenadas mundo y acá la imagen de la derecha tiene las coordenadas mundo o sea el eje de abajo es el x en mundo fíjense que le puse en unidades milímetros ¿sí? son coordenadas físicas y el eje de arriba es el eje y sobre el plano también en milímetros entonces los puntos de calibración acá en el mundo ¿sí? los generé de manera hardcodeada los puntos en source ¿sí? que es la imagen en este caso los marqué a mano entonces están hardcodeados acá y cuando los ploteo caen acá donde se muestran los puntos llenos ¿no? después los puntos de destino le llamo ¿sí? los generé con un con funciones estándares de arrange y mesh grid ¿sí? y lo que me dan es este array que está acá que está perfectamente definido como si los hubiera medido sin ningún tipo de error pero bueno es una grilla perfecta y me va a servir para calibrar entonces tengo los puntos de origen source ¿sí? y los puntos destino yo lo que quiero es que haya una homografía que me vaya de source a destino la homografía que va de este de acá a este de acá eso es lo que quiero o sea si bien el modelo pinhole está siempre modelado pensado y formulado desde el mundo a la imagen nosotros muchas veces vamos a querer hacer al revés entonces entonces la fotogrametría es medir cosas en el mundo a partir de la imagen entonces vamos a considerar al revés lo que es origen y destino de eso entonces vamos a calcular una una matriz de transformación de perspectiva pero no como nos dijo el modelo pinhole ¿sí? el modelo pinhole va del mundo a la imagen ¿sí? del mundo a la imagen nosotros vamos a hacer al revés vamos a ir de la imagen al mundo ¿está bien hacer eso? y sí está perfecto ¿no ven que acá puedo invertir la matriz y considerarlo como si fuera una homografía nueva? así que está perfecto yo siempre puedo ir de uno a otro y como es tan simétrica la relación entre un plano y el otro ¿no? puedo ir de uno a otro entonces no tengo ningún problema con definir que quiero ir de la imagen al mundo bien así que estos son los puntos con los que yo voy a hacer la calibración ¿sí? acá los pueden ver esto de nuevo repito los source los marqué así a ojo pinchando sobre la imagen y ¿qué más? bueno hagamos la calibración ¿qué estamos esperando? entonces cb.findhomography me va a hacer esa cuenta le tengo que dar los puntos desde el dominio ¿no? los puntos de calibración que están en el en el dominio y los puntos de calibración que están en el codominio hacia donde quiero que se proyecte ¿no? corro esta línea y me da dos cosas una la primera cosa que me da es la matriz H que ya la podemos ver acá en la consola que es de 3x3 fíjense que OpenCV le pone un 1 siempre al noveno elemento y bueno porque recordemos que la matriz de homografía H tiene solo 8 grados de libertad está definida salvo un factor de escala entonces para hacer este para devolvernos a nosotros este una única matriz nos va a poner va a fijar que el noveno elemento sea siempre 1 y bueno y los otros 8 otros 8 números son justamente los que me describen la homografía y después nos devuelve un parámetro que este se llama mask que en este caso no importa vamos a dejarlo ahí y voy a hacer lo siguiente bueno primero la parte mostrar en pantalla ¿no? la matriz H entonces esta matriz de 3x3 es la que representa como se hace una rototraslación y después está la distancia focal F y el CX y todo eso está metido acá de alguna manera que está todo mezclado ahí adentro pero a nosotros no nos interesa desmenuzar cuál era la rototraslación y separar lo intrínseco y lo extrínseco acá está todo resumido en una sola matriz y está todo multiplicado y mezclado ahí y no lo vamos a tratar de separar lo intrínseco de lo extrínseco está todo acá bueno queremos agarrarlos queremos testear ¿sí? a ver cómo caen estos puntos source sobre los puntos de destino ¿sí? o sea OpenCV me devuelve H que supuestamente es la matriz que óptimamente me proyecta estos puntos sobre estos pero quiero chequearlo quiero hacer yo esa proyección usando la matriz que me acaba de dar OpenCV y hacer una comprobación de cómo da esa proyección entonces para eso vamos a usar Perspective Transform ¿sí? que me dice che dame los puntos que querés que yo proyecte y dame la matriz con la que tengo que proyectar y hago la proyección bueno así que con esta línea de acá es la que se hace la proyección de perspectiva la puedo hacer también con NumPy o sea esto es muy simple es un producto de matriz y después dividir por el tercer elemento es muy fácil no lo voy a hacer para hacerlo más rápido bueno hay una cuestión acá con que OpenCV es medio quisquilloso y yo le tengo que dar los puntos la lista de coordenadas que tiene que proyectar en un shape específico si yo si yo me fijo ups que forma tiene esta matriz de puntos tiene nueve filas dos columnas ok está perfecto re cómodo lo entendemos perfectamente o sea son nueve vectores de dos dimensiones listo pero OpenCV por algún motivo nos requiere que se lo demos poniendo un uno acá en el medio ¿por qué? bueno es una cuestión de cómo está implementado adentro OpenCV como tiene que tener este tiene que ser compatible con una notación en C entonces el uso de los arrays en OpenCV es un poquito más molesto no es tan versátil como en Python entonces requiere que para darle las coordenadas que hay que proyectar ¿no? con Perspective Transform le tengo que dar no una lista de nueve una lista de nueve vectores bidimensionales sino que cada uno de los vectores 2D lo tengo que meter como adentro de una lista de un solo elemento bueno medio molesto eso lo hago con esta línea donde le digo haceme un reshape conservame la primera los índices de la primera del primer eje del array igual después meteme un 1 en el medio y dejar la parte bidimensional como está y una vez que tengo entonces Source los puntos de calibración Source en el shape que yo sé que OpenCV me va a aceptar entonces puedo correr esta línea 52 ahí está la hizo ya en un segundo y veo el resultado el resultado son los puntos proyectados en el espacio de destino que tiene de nuevo en este 1 acá que a mí me digo que me molesta me molesta por una cuestión de comodidad de código ustedes la pueden dejar yo prefiero volver a una a una convención donde las coordenadas bidimensionales son una lista de vectores 2D y este 1 de acá no está entonces para me sirve me queda más cómodo a mí para graficarlo si ustedes quieren seguir trabajando con OpenCV lo más probable es que tengan que mantener esta forma con el 1 acá adentro pero bueno yo voy a usar Matplotlib porque me queda más cómodo entonces se lo voy a sacar corro esta línea donde hago un reshape para volver y vemos que los puntos de destino proyectados ahora ya no son los de calibración son los que obtuve proyectando desde source tienen de nuevo el reshape que a mí me queda cómodo para graficar y todo entonces corre esta línea para graficarlo y ahí está entonces vemos en azul estaban los puntos de calibración los que estaban en una grilla perfecta y ahora en rojo estoy poniendo los que salen de proyectar desde los puntos de calibración en la imagen usando la homografía que estimé entonces no caen perfecto ahí porque es un ajuste que se hace minimizando cuadrados y bueno hay un poco de error en el modelo en los puntos de calibración hay error entonces las cosas no dan perfecto pero fíjense que da muy bien este resultado si está bastante aceptable sobre todo considerando que los puntos de calibración los saqué marcando a mano en la imagen y ni hablar de que en realidad los marqué sobre el pizarrón con una cinta métrica y un fibrón o sea hay bastante incerteza hay bastante error en todo el sistema en todo el proceso entonces esto que vemos acá es bastante aceptable se ve bastante bien volvamos al código así que eso es el chequeo para ver cómo dio la proyección estimada por OpenCB pero ahora vamos a tomar un punto nuevo a ver cómo da un punto que no fue usado para la calibración y para eso elegí la crucecita verde el centro de la carta vamos a usar la crucecita verde y la vamos a proyectar como un punto desconocido un punto que tenemos nosotros solo en la imagen solo lo vemos en el video en la imagen pero no sabemos dónde está en el mundo real justamente vamos a usar todo el quilombo de la calibración que acabamos de hacer para averiguar para extrapolar a dónde debería estar si es que la calibración está bien hecha para eso vamos a usar la misma función de Perspective Transform sobre este punto nuevo entonces corro la misma línea con la misma motriz H le tengo que hacer un reshape de nuevo no es problema y ahora lo grafico sobre ahí está sobre el sobre el espacio de destino o sea en coordenadas en milímetros ya puedo ver cuál era la coordenada de esta carta en este marco de referencia mundo y cuánto me da me da me da que está a 42 centímetros 27 centímetros o sea está en el mundo real está a 47 centímetros para allá sobre la coordenada X y 29 sobre la coordenada Y ups así que a partir de detectar la imagen esta perdón la carta en la imagen pude proyectarla sobre las coordenadas mundo usando una matriz de homografía que calibre en base a puntos que si conozco de los dos lados bien bueno y una cosa más me gustaría ver cómo se proyecta toda la imagen sobre el mundo para verla para hacer un unwarping es una cuestión estética más que nada entonces le voy a decir a OpenCV hace un warp perspective donde tomas la imagen y me la proyectas con la matriz H que me proyecta hacia el mundo y ahí le puse apropiadamente el tamaño de la imagen de destino hago esto y la muestra y ahí la muestra sobre en coordenadas mundo fíjense que se proyectó todo solo que hubo cosas que quedaron cortadas por afuera obviamente entonces ahí se ve la carta se ve bueno lo que yo había escrito con fibra en el pizarrón y todo eso bien bonito se ve bastante bien que más tengo que decir esto creo que no hay nada más volvamos a las diapositivas así que eso fue hacer todos estos pasitos lo que no hice fue fotogrametría en las nuevas coordenadas pero calculo que se entiende que una vez que yo tengo las coordenadas de un objeto en el mundo coordenadas que obtuve viéndolo en la imagen solamente y teniendo una calibración previa y todo ahí puedo empezar a tomar medidas si yo tengo por ejemplo en vez de haber puesto una sola carta yo tenía varias podía empezar a medir las distancias entre ellas por ejemplo o de esta carta podría haber medido sacado el punto de este vértice de la carta y este vértice de la carta y eso me hubiera permitido medir la longitud de la carta esa parte ya calculo que se entiende como tomar medidas una vez que ya tiene uno coordenadas bidimensionales en el mundo en milímetros en este caso o puede ser en metro bueno y el punto 5 es una cuestión de este tipo bueno y de nuevo enfatizo algo que no dije mucho hace un rato yo la clase pasada dije que para hacer una calibración afín y de perspectiva usen unas funciones que se llamaban get afine y get perspective no usen esas usen estas de acá porque estiman para una cantidad arbitraria de puntos las que les dije en la clase pasada solo trabajaban con 3 puntos para la de afín y 4 puntos la de perspectiva estas no estas hacen minimización de error cuadrático entonces es para la cantidad una cantidad arbitraria de puntos más que 3 y 4 listo resumen de toda la clase de hoy entonces aprendimos el modelo pinhole que es una algo muy elemental que hay que saber en visión está en todos los libros es la base no solo de fotogrametría sino también de visión binocular si alguien quiere hacer cosas que tengan que ver con reconstrucción 3D y todo eso el modelo pinhole ya tiene los elementos básicos porque tiene acá esta parte extrínseca de la rototraslación que es fundamental para poder hacer reconstrucción 3D si tenemos más de una cámara nosotros vamos a tener la rototraslación entre las cámaras y ahí empieza a aparecer información extra que nos permite hacer reconstrucción 3D entonces el modelo pinhole es una base no solo para la fotogrametría simple que les mostré hoy sino para todo lo que es visión binocular 3D Kinect y esas cosas después redujimos el modelo pinhole a la proyección desde un plano desde el suelo y les mostré entonces este workflow elemental donde uno empieza teniendo puntos de calibración con esos puntos de calibración estimamos los parámetros de la proyección y después con esos parámetros estimados lo aplicamos sobre puntos nuevos este este es un workflow que aparece muy seguido en cuestiones de visión primero tengo que hacer una calibración y después una vez que tengo la calibración hago una predicción calibración predicción esas cosas aparecen todo el tiempo bueno y después repito entonces cuando uno quiere hacer una calibración de una transformación afín o de una homografía usen estas funciones que andan para una cantidad arbitraria de puntos bueno listo eso es todo por ahí y